Hola amigos, soy Carlos Cortés, les quiero contar muy rápidamente, acabo de salir de un entrenamiento que estuve dando en Pereira para una empresa que se llama Sayonara, un entrenamiento donde construimos la matriz de Anemarca es una empresa de la cual yo soy cliente hace muchos años y bueno, acabo de salir, obviamente no había desayunado, ellos me empacaron lonchera incluso permítanme, yo les muestro me empacaron loncherita por aquí un segundo, yo le meto el dedo aquí a esto esto con una mano es difícil pero les muestro el desayuno que me empacaron un sándwich que se ve delicioso y que huele delicioso y tengo un hambre salvaje y bueno, un jugo de mandarina seguramente ahorita en la tarde voy a estar trabajando en un entrenamiento para los empresarios afiliados a Copi Risaralda los mantengo al tanto de las cosas que estamos haciendo un abrazo grande y quedamos siempre siempre conectados a un clic de distancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!